¿Cuántos ganaban esta mañana? ¿Cuántos ganaban? ¿Qué puedes decir, Señor? ¡Tú ya es mi alabanza! ¡Tú ya es mi alabanza! ¡Tú ya es mi alabanza! ¡Recibe la ofrenda de un pueblo que te adora! ¡Recibe la ofrenda de un pueblo con amor! ¡Recibe la Señor! porque sólo tuya es la alabanza de tu pueblo con amor. Recibe la Señor, porque sólo tuya es la alabanza de tu pueblo con amor. Tuya es la alabanza, tuya es mi nación. Recibe la ofrenda de un pueblo que te adora. Recibe la ofrenda de un pueblo con amor. Recibe la Señor, porque sólo tuya es la alabanza de tu pueblo con amor. Recibe la ofrenda de un pueblo con amor. La alabanza de tu pueblo con amor. La alabanza de tu pueblo con amor. Recibe la ofrenda de un pueblo con amor. Recibe la ofrenda de un pueblo con amor. Gracias por ver el video